Bueno, pues, y antes de ver los periódicos, dieron que andan los periódicos en diversos temas, por supuesto, recordar que ayer platicábamos de una encuesta de Buendía y Laredo, que está, pues ya está viendo los escenarios, los panoramas que se confirman, había unas encuestas que platicábamos, que en diciembre daban una ventaja, pues más o menos holgada a Morena, y la combinación con su candidato en su momento, Miguel Barbosa, al gobierno de Puebla, y actualizada ya para una encuesta que se llevó a cabo, pues los primeros días de febrero, de Buendía y Laredo, donde le da una, pues una ventaja en un cruce, por ejemplo, para Morena con el PAN, pues tendría setenta y seis puntos de preferencia electoral sobre veinte del PAN. Si tú lo cruzas con el PRI, setenta y siete puntos de Morena sobre diecisiete del PRI. El punto es que, y como segundo partido, para una alternativa de todos los entrevistados, encuestas cara a cara allá en Puebla, pues domiciliaria, siempre el segundo partido, pues será el PAN, pero, pues muy disminuido, ¿no? Muy disminuido. Casi tres a uno, ¿no? Eso por lo que toca Morena, y como candidato de Morena. Y como candidato de Morena, Miguel Barbosa conserva una muy buena ventaja, se le pegan, digamos, de alguna manera los senadores, Alejandro Armenta, Nancy de la Sierra, pero finalmente trae una buena ventaja, pues de hasta unos cinco o seis puntos por encima de los dos. Está arriba. Las elecciones que van a tener lugar el primer domingo de julio van a ser organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Pues los números son muy claros, Miguel Barbosa, gusto en saludarte. Buen día, Miguel. Igual gusto saludarlos a los dos, Ciro, Manuel. Hola, Miguel. Efectivamente, bueno, estamos en buena relación con la gente, y yo he mantenido una posición discreta en este asunto. Hemos transitado por un escenario muy complicado, y yo veo a Puebla como en un estado donde las cosas pueden mejorar. Hay que reconciliar Puebla. Hay que mantener un escenario donde los diferentes segmentos puedan reencontrarse. Creo que es un momento en el que la autoridad y la sociedad puedan hacer cosas por el bien de nuestro estado. Y bueno, ahí están ahorita los números. Servirán para definir las candidaturas de los tres partidos. Bueno, el gobierno de López Obrador está reflejando en muchos estados estas preferencias. También, pues, hemos mantenido, mantuvimos por mucho tiempo, casi un año, todo este asunto nosotros. Pero yo interpreto el momento político como un momento en el que hay que responsabilizarnos para que las cosas se reconcilien en nuestro estado y no hacer alarde y poder encontrar que sí podemos vivir mejor en nuestro estado, sí podemos encontrar la paz, y sí podemos ser quienes aspiren a gobernar, quienes mantengamos la prudencia y podamos mantener una posición, repito, de reconciliación. 45 días después de la tragedia, de la muerte de Marta Erika Alonso, Rafael Moreno Valle, 45 días después. Miguel, te pregunto, ¿vas a ser candidato? ¿Vas a buscar ser el candidato Morena al gobierno Puebla? Sí, 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 yo sí voy a buscarlo. Yo creo que tomé esta posición y dije que lo resolvería con mi familia, con la gente, y creo que, y dije, voy a ver cómo estoy con la gente. Si no tengo posibilidades de estar bien con la gente, no lo buscaré. Y creo que estoy bien con la gente y me siento bien. Así es que sí voy a buscar ser candidato. Ya ayer salieron los plazos internos del proceso electoral. La convocatoria ya está a punto de salir. Sería muy omiso que hoy te dijera, estoy pensándolo, para que entonces, este, pero sí voy a buscarlo, pero, repito, voy a mantener una posición de extremo cuidado, extremo respeto, y vamos a hacer una campaña donde la estrategia no sea la confrontación, sea el restablecimiento de las relaciones entre todos. Bueno, pues te agradecemos, te agradecemos mucho, subrayarlo, Manuel. Miguel Barbosa guardó, guardó silencio, guardó la distancia respecto a este caso, porque, pues, fue una, fue una tragedia. Más allá del conflicto político que estaban viviendo, de la dura crítica que había hecho Morena a esa elección, calificándola de fraudulenta, vino una tragedia. Y cuarenta y cinco días después, cuarenta y cinco días después, lo quiero subrayar, Miguel Barbosa, quien fue candidato, quien enfrentó a Marta Erika Alonso en la elección de julio del año pasado, nos está diciendo aquí, sí, voy a buscar ser de nueva cuenta el candidato de Morena. ¿Es correcto, Miguel? Es correcto, sí, es correcto, Manuel. Bueno, pues, suerte, y ojalá estemos conversando suerte. Los números son muy buenos en las encuestas, y pues, bueno, vamos a ver, faltan cuatro, los números son una fotografía. Sí. Hay que mantener una estrategia, y la estrategia también ya se las mencioné. Reconciliación en Puebla. Vamos a hacerlo. Reconciliación en Puebla. Gracias, Miguel. Buen día. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Ciro. Bueno, gracias, Manuel.